Con notable énfasis, adultos mayores rechazan y repudian todo aquello relacionado con el Halloween y lo que esto representa. Es mejor el Día de Muertos que el Halloween, porque eso es una tradición de hace años, para nosotros el Día de Muertos. No, Halloween no debe existir, no debe festejarlo. No me gusta, Halloween no, aleja. Y es que con entusiasmo, dijeron son fechas que unen a la familia a través de la gastronomía típica del sureste. Pues hacemos altar, hacemos tamalitos, hacemos lo que podamos, porque ahorita con la pobreza, está muy dura la pobreza. Y entonces pues lo que podemos hacer, eso hacemos, hacemos unos tamalitos y rezamos. Hay veces hasta solo nosotras lo rezamos. Nos rezamos. Ajá, porque pues sí, nomás para recordar a nuestros, nuestros, ajá, sí, los muertitos. Lo dicen, le ponemos flores, adornamos la mesa, tenemos que poner, es el mantel, tenemos que poner un crí, una cruz, para recibir estos alimentos, le vas a dar, lo vas a dar, el alimento de arriba, no lo comen, pero sí resisten también. Además de que es la única tradición en la que se espera y se recibe la visita de las almas con deliciosos manjares. Lo hago tamalitos, escabecha, el último es tamalitos, de pibir. Haces su altar, su altar, va al cementerio. Sí, voy a cementerio, hago mi altar para hacer, porque mi suegra está muerta, mi suegra está muerta, hago mi comida, día de los muertos. En la cámara, Ricardo Vallejo, para Notivisión, Linda Guay.